Consciente estoy que en tu mirada puedo perder la razón Donde yo voy no me imagino sin poder oír tu voz No se por donde se metió este amor pero estoy seguro Que estaba escrito ya en mi corazón estar juntos tu y yo sin decirnos adiós Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ese momento que besé tus labios Como un esclavo quedé amarrado de ti Completamente atado Estoy enamorado la soledad es cosa del pasado Porque a tu lado mi vida empiezo a vivir Y sé que estás aquí Consciente estoy que en tu mirada puedo perder la razón Donde yo voy no me imagino sin poder oír tu voz No se por donde se metió este amor pero estoy seguro Que estaba escrito ya en mi corazón estar juntos tu y yo sin decirnos adiós Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ese momento que besé tus labios Como un esclavo quedé amarrado de ti Completamente atado Estoy enamorado de ti La soledad es cosa del pasado Porque a tu lado mi vida empiezo a vivir Desde que estás aquí Estoy enamorado de ese momento que besé tus labios Como un esclavo queda amarrado de ti, completamente atado